Posiblemente este sea el último vídeo en el canal de Arta, mirad lo que se ha publicado en Instagram Bienvenidos a un nuevo vídeo de Arta, hoy se acaba todo Todas las redes sociales de Arta están en negro, Instagram, Youtube, TikTok Hoy es el último día en el canal de Arta, cerraremos su canal, así que quedaros hasta el final Es que encima hoy ya se acaba el contador ¿Qué va a pasar? Es que lo vamos a perder ¿Tú te crees que vamos a saber lo que va a pasar? Pero no digo... ¡Joder, me callo! Es que madre mía, todo... ¡Pero que me ha ido a mi! ¡Pero que me ha ido a mi! ¡Que has cañado por la boca! ¡Que te va a ti! Todo el puto día gritando, tú a tu habitación, tú a tu habitación Y tú... ¿Te quedas aquí? Ya la próxima te vas a estar pura ¡Queda claro! Te quedas aquí, te vas a ir y me va a quedar personalmente Porque esta es mi cuenta, esa no es la tuya, ¿vale? Ya está, ya te puedes ir, si quieres ¡Eh! Martina, allí, Aria, allí Como os vean juntos, me vais a enterar No vais a salir de la habitación en 5 días A la habitación No quiero escuchar ni un puto grito más en esta casa ¿Os queda claro o no? ¿Te queda claro o no? Venga, a la habitación Si no me pongo así no hacéis ni un puto caso Y el su becario se va a destruir la casa ¿Te queda claro o no? ¿Qué? Un número desconocido Que va, que va, imposible Yo paso, yo paso, no quiero, no quiero, no quiero No se lo tengo que decir A marcar esto Esto es demasiado ya Se está descontrolando ¿Qué quieres? Te he hecho una sala de tu habitación ¿Qué? Me ha llamado un número oculto Me da igual, te puedes ir, gracias No, que te da igual Me da suma Que puede ser, que puede ser el secuestrador de alta o algo Si, que puede ser el secuestrador de alta o algo Venga, va, contra otra tarifa ¿Y por qué no me crees, naca? Porque solo decís mentiras y discutís Si os metéis conmigo, con pecaño Es que, es que voy a hacer una mentira en este tema que está tan delicado Si ¿De verdad lo crees? Os habéis portado muy mal, lo sabes No quiero ver nada, Martina Me muevo y me lo quiero Fuera de esta habitación Se llama y va por aquí ¡Mátame, tío! ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pecario? ¡Pecario! ¡Que me ha llamado un número desconocido! ¿Y a mí que me cuentas? ¿No soy tan malo yo? ¿No sabes decir eso? ¡Lacar! La niña mía aquí a decir algo Cuando han pasado de mí, se han metido conmigo todos ¡Hombre! ¡Lacar! ¡Que me ha llamado un número desconocido! Y si le he ido a decir a la becaria, me ha dicho que te lo digo a ti ¡Qué miedo! ¿Un número privado? ¿Será que no te llaman veces en privado? ¡Que no! ¡Que no ponía ni publicidad ni nada! ¡Pero que me da igual! ¿Para qué me mientes? Martina me ha venido igual Mira, mira ¿Ves dónde tengo su móvil? Dame el tuyo Dame el tuyo ¡Que no! ¡Que no! ¡Que te estoy diciendo que me ha llamado un número desconocido! ¡Dame el móvil! ¡Vale! Pues dame el móvil y cuando me llame a mí Cuando llame aquí tengo los dos móviles ¡Que no te voy a llamar! ¿Por qué aquí? Cuando llame ya lo cogeré yo y le dejaré las cosas clara al número oculto ¡Pero no me grites! Pero si no te grito Estoy hablando normal Entiende que está enfadado porque os habéis ido de casa y habéis hecho las cosas mal Y os tengo que hablar así para que hagáis caso porque sois niñas pequeñas Vale, pero es que... Eso es lo normal, no entendéis las cosas He ido a becario y no me ha dicho nada Porque becario es tonto, ¿eso estamos de acuerdo o no? Dame el móvil Cuando llame te prometo que lo cogeré y te iré a avisar de quién era, ¿vale? Pero dámelo porque tú mejor que no lo tengas Pero dímelo, por favor Vale, me quedo aquí los dos móviles, ¿vale? Mira, tengo también el de Martina para que veas que no es la única Y tranquila, vete a tu habitación y descansa ¿Vale? Vale ¡Qué pobre cariño! Le voy a reventar la cabeza ¡Te lo juro que le voy a reventar la cabeza! ¡Alberto graba esto! Me está llamando un número oculto Me ha colgado Me acaba de llamar un número oculto ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer Se lo voy a contar a Anacar igualmente Por mucho que esté fatal con él, no voy a ser tan rata como él Y no contar algo capaz de importante Vámonos, Alberto ¡Vámonos! 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 Es importante Deja... Deja de dar las tonterías a un lado, por favor, eh Es muy importante Voy a abrir, ¿vale? Vámonos ¡Vámonos! Eh... No, por favor Cálmate, eh Vamos a tener la estampa Aunque sea... ¡Ya vale la luz que la está vigilando! Sí, ya voy Ya apago la luz ¿Qué quieres? Es que no te lo voy a decir Mira esto ¿Ves? Una llamada del número Ah, tú... Tú... Tú ves... Tú ves quién ha llamado a que no pone nada Oh, se llaman... ¡Que me llamó el número oculto! ¡Guau! ¿Desde cuándo la gente no llaman oculto para gastar bromas a la gente? Pues anda... ¡Desde hace mucho! Pues anda... Así que me das el tuyo móvil y te vas de la puta Ya me encargo yo Tengo el móvil de las otras dos niñas en el árbol Es mi móvil Me parece muy bien que te pongas chulo, que sea tu casa, lo que tú quieras Si coges el móvil te piras de casa El móvil es mío ¿Que me dé mi móvil? Coges este móvil Pues muy bien Me he quedado el tuyo No, 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 no Dame... Cambio Que somos ahora niños pequeños No, es que quiero recuperar mi móvil Quiero recuperar mi móvil y como veo que estás inaccesible, que es imposible dialogar contigo Te lo crees tú que te lo voy a dar Dame el mío Dame el mío Dame el mío Dame el mío Dame el móvil Dame el mío Dame el móvil ¡Pero no te caigas! Dame el móvil y ya está Porque esto está todo grabado, tú lo sabes, ¿no? Me da igual, Alberto, graba, graba Alberto, eso también, grabalo Sí, sí Estoy entrando en estado de locura Alberto después me da ella De locura Sí, de locura Porque tienes algo que ver con eso, ¿no? No, tienes que lo vea Me la suda, becario Me la suda, becario Tienes algo que ver, ¿no? Tienes algo que ver con todo Tienes algo que ver con todo ¡Que locura! Porque me voy a enterar de todo Me voy a enterar de todo Aquí está todo Lo tengo clarísimo Lo tengo clarísimo Y estoy usando la bronca de todos y estoy hasta los huevos de todos Lo tengo clarísimo Dame tu móvil o te vas Tú mismo Venga, va, haz lo que tú quieras Así me gusta Se te va la cabeza, tío Te va la cabeza Están todos locos Están locos Y MUY LOCOS ¿Cojones? ¿Sí? Hola amigo mío ¿Cómo es hola amigo mío? ¿Quién eres? Loca Nada Pero ¿quién eres? Me has llamado ¿Pero quién eres? ¿Me has llamado tú? ¿Quieres saber dónde está harta? Sí Pues lo tengo yo ¿Quién eres? Soy el secuestrador de harta Que sepas que te voy a encontrar No me vas a encontrar para nada Que sepas que la policía está detrás de esto Y ya verás Eres un mindumbis, que lo sepas Y un cobarde Que llamas en privado No enseñas tu cara, cobarde Ven a por mí tanto que amenazas Ven De verdad, ven a por mí Te lo digo en serio A las niñas dejarlas en pan, no tiene nada que ver Ven a por mí Las niñas caerán, tú caerán Y si llamas a la policía Te daré a harta de la noria ¿Pero de qué noria, pringao? Si no eres nadie Que eres un cobarde de mierda Si realmente crees que no soy nadie Mira Instagram Joder, tío, me ha dicho que está en una noria Pero no me lo creo Entra en el Instagram de harta A ver... Vale, sí, ha subido historias No me lo puto creo Qué pedazo de noria Qué pedazo de hijo de la gran puta, tío Es que es un hijo de la gran puta, tío ¿Cómo puede ser? Encima sube la historia para vacilarme Es que... ¡Uaaaah! ¡Joder! A ver, la siguiente historia Joder, ha subido unas cuantas el cabrón, eh Subido en la puta cabina A ver, está harta A ver, tío Está como... Está durmiendo, tío El pavo este sabe si lo está drogando ¡Joder! Otra historia Encima despertándolo así ¿Me dice algo? Es que no tiene volumen, tío Está enfocando todo eso ¿Qué ciudad puede ser, tío? Es que... No se ve nada, tío A ver, siguiente historia ¡Venga! Antes han publicado nuevas historias Vamos a verlas Ya las estoy viendo, becario Vale ¿Y qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ponlo Voy... Siguiente historia Y habla más alto, tío Si no, no te entira En la cabina de la noria Mira qué cara de cabreo tiene Está enfadadísimo Normal, va a estar contento, gilipollas Siguiente historia ¿Qué? ¿Qué es...? Habla más alto Habla más alto, no te doy ¡Que te calles y mire las putas historias! Vale Es como con los infrarrojos ¿Dónde está harta, tío? ¿Esto qué puede ser? Sí, eso parece casi una granja Parece... Parece un almacén o algo, tío Aquí puede haber... Sí, lleva razón Puede ser una granja Mira, y como trigo aquí Es muy raro, tío Tío, harta demacradísimo, tío No se mueve prácticamente No se va a mover Tiene una esquadolanta No, sí, sí Y no habrá comido nada Eso es lo que digo yo Y lo último es una foto Como ves en la cabina de la noria En blanco y negro Tiene una cicatriz, tío Mira, esto es el cuello de harta, tío ¿Harta tiene harta? ¿No tenía algo así? Sí, tenía algo, bro Pero está súper inflamado, tío Es que me cago la mano Es por tu culpa, tío Eres tú el que nunca dice nada Nunca digo nada ¡Nunca! ¡Que lo callas todo! ¿Qué? ¿Qué te crees más alto así? ¿Te crees más alto así? Sí, me da igual Me bajo la tierra ¿Te crees más alto así? Me bajo la tierra ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tú te crees que tenemos que estar así? Sí Imagínate que están las niñas aquí ¿Te comportarías igual? No están Gracias a Dios no están Porque verías la actitud de payasera que estás pidiendo ahora Te estás pasando, de verdad Mira, el puto secuestrador Hay que avisar a las niñas, tío No, las niñas fuera de esto No, hay que decir, solo esta vez sí Hoy puede ser el último día de harta Chicas, Becario y yo tenemos que preguntar una cosa Hace una hora nos ha llamado un número y resultó ser el secuestrador Es que lo sabía, tío ¿Cómo lo sabía, tío? Es que ves como teníamos razón Y tanto que no teníamos razón, eh Tanto que era un número oculto que seguramente era de Movistar o yo que sé, una compañía ¿Eh? ¿La compañía quién es, eh? ¿Eh? Dilo, Nacar, dilo Compañía del secuestrador, Nacar ¿Quién era? Dilo, dilo No, no, yo había razón Llámalo 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 Sí, ¿por qué no? No, porque no sirve de nada Porque lo voy a enfadar Vamos a llamarlo Y le ponemos el miedo del cuerpo ¿Por qué nos ha llamado? ¿Por qué nos ha llamado a nosotras? ¿Quieres saber algo? No lo vamos a enfadar Que no, que no No hay que llamarlo Nacar, que lo llames, que no es una pregunta Es una obligación Que tenemos su número Llámalo Es tu obligación Mira, lo voy a llamar para que os calléis ya la vez Claro, es la única pista que tenemos, tío Sí, ma Nacar, tío, que espejo Vale, eh, para tener el número oculto básicamente lo que he hecho es descargarme una aplicación del móvil Vale Y bueno, eso me ha descifrado el número oculto así que lo podemos llamar Me ha costado bastante sacar este número, que lo sepáis Estaba horas y horas buscando Vamos a ver, que lo sepa ¿Hola? Ah, si te has conseguido mi nombre Sí ¿Dónde está Harta? ¡Tráelo! Calla, becario, calla ¿Dónde está Harta? La pregunta que os deberíais hacer es ¿Dónde van a estar las niñas de aquí? Nosotras Sí Ten huevos a venir a casa Solo te digo eso, eh Solo te digo eso Me da igual Entras pero no sales, ya te lo digo Las niñas saben cuál va a ser su destino Y va a ser desaparecer de esa casa Igual que su maldito amo Tranquilo, tranquilo Tú ven aquí, acércate Hazle algo a las niñas Que es lo último que haces en tu puta vida Yo lo único que digo es que tenéis la página web Porque esto se ha acabado ¿Veis? No he dicho nada de llamarlo Tranquila, no va a pasar nada, no va a pasar nada Pero mira la página web El contador está cero Y han puesto Hay un texto abajo ¿Qué dice? ¿Qué dice el texto? Yo qué sé, tío Espérate a ver Léelo Vale, el texto está en alemán A ver, voy a coger el traductor ¿Alguien entiende alemán? Vale, pone Arta, weird, niche Vale, ni idea Pero significa en castellano Arta no volverá Adiós para siempre ¿En serio? ¿Cómo que no volverá? ¿Por qué? Notificación, notificación, han subido historias a la cuenta de Arta No, 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 no me la parte Para, primero la miro yo Primero la miro yo Y luego se puede ver a vosotros No Parar, por favor Parar, puede ser muy chungo esto Escuchame, en serio No, damelo Parar No, masivo ¡Va a caer! Por cierre el móvil, ya está No, no, no ¿Queréis parar un momento? A verlo A verlo Ari, para un momento Lo miro yo y si podéis verlo, lo veis Todo el mundo tiene el mismo derecho a verlo Exacto Como mínimo déjame verlo Vale, ¿queréis verlo todos? Sí ¿Siempre ha quedado como el malo? Vamos a verlo todos Vamos a verlo todos Vamos a verlo todos Vamos a verlo todos Por favor, no me dejes aquí Por favor, no me dejes aquí Por favor, no me dejes aquí Esto se lo cuesta No, 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 no No, 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 no Es verdad Está bajo tierra por eso No, porque si no lo llegaría en las historias ¡No! ¡Claro que llegan las historias! ¡No lo llegan! ¡No lo llegan! ¡No hay cobertura! Siguiente historia Lo obligué ¿Qué ponías? Lo obligué Lo obligué Lo obligué Lo obligué aquí Chicas, última historia ¿Queréis verlo? Sí ¿Veis? Por eso os decía que no teníais que ver la historia Pero lo quiero ver igual Porque así no me preocupo tanto Que estaré llorando Pero estuviera llorando más Y no lo viera Si vosotros en casa Grabando videitos Nadie se va a salvar Ahora resulta que nos quiere a todos ¿Qué hacemos tío? Es que la policía no nos ayuda en nada tío No, no podemos contar con ellos Lo único que podemos hacer es subir este vídeo Chicas Mañana el canal de Arta No 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 Tiene que desaparecer Porque es su memoria Y si no está él No está bien que su canal esté abierto Si os parece Yo me voy a dar una ducha a agua fría Porque esto ha sido un choque de realidad Y después despedimos entre todos a Arta Como es debido ¿Vale? Vamos a hacerle unas últimas palabras a Arta Y mañana cerraremos el canal Primero nos despediremos los chicos de la casa Y después se despedirán las niñas Bueno, estamos aquí toda la familia También hemos llamado a Max Y al calvo Vamos a ir uno por uno despidiéndonos de Arta Este vídeo lo queremos guardar más como un vídeo de recordatorio Que más un vídeo para que veáis vosotros Pero bueno Y nada, ¿quién quiere empezar? Yo la verdad que no conocía mucho a Arta Pero lo poco que lo conocí Fue corto pero intenso Y la verdad que Todavía no me ha dado la idea de que no lo voy a volver a ver más Bueno chicos, como vosotros sabréis Yo conocí a Arta hace relativamente poco tiempo Pero es una gran persona Y ojalá haber vivido más momentos contigo Es verdad que en algunos momentos nos hemos enfadado Otros hemos estado muy contentos y otros tristes Pero ha sido algo memorable Y ojalá más gente te pudiera conocer Así que Arta te voy a llevar siempre en el corazón Te quiero Yo la verdad que he vivido poco con Arta Lo conozco de hace pocos meses Pero me quedo con todo lo bueno que hemos pasado La verdad chicos que no he querido aparecer en estos vídeos Porque quería dejar todo este tema apartado Yo tampoco pues lo mismo que Gui Yo tampoco quería salir en los vídeos porque Me quería mantener como apartado de este tema Dentro de lo que son las redes sociales y eso Para que luego la gente no diga que nos lucramos a las redes y todo eso pues no Bueno, me toca a mí Yo sinceramente he vivido todo esto en primera persona He verde una parte de mí y espero que No sé, que esto se pase rápido y si es una pesadilla me quiero despertar ya Y es que no me salen palabras casi Así que es que no voy a guardar para mí el resto Y daros la gracias a todos los que habéis estado detrás de cada vídeo Hemos intentado todo, todo es todo, todo es todo No hemos podido hacer nada más Y nada, que se me hace muy difícil hablar ahora A lo mejor más para adelante hago un vídeo explicando y diciendo más cosas Pero de momento no me sale nada más Y ahora que se despiden las niñas Franela y Guille no querían aparecer porque no estaban preparados para todo esto Así que bueno, es vuestro turno Bueno, esto es una despedida, tampoco me voy a enrollar mucho Porque ahora mismo no estoy para dar discursos Y bueno, has sido una persona increíble Siempre te llevaré en mi corazón Te quiero un montón Y es el mejor Nunca he estado con alguien mejor que tú Me has querido mucho He vivido mucho contigo Es que ya estás a apuntar conmigo Nos has acompañado en todo Nunca nos has abandonado Qué bueno que estés bien Aunque no lo estés Ya estás, chico, ya estás Ya has ido, estás en un lugar mejor Ya no tengo padre Tranquila, estamos juntos, ¿vale? Sí, yo no tengo hermano Chicas, estamos juntos todos, ¿vale? En esto estamos juntos todos Estamos en un sitio mejor, hacerme caso No, ya no tengo nadie con quien me ayude No tengo nadie que me apoye Ya no tengo nadie que me quiera Sí, estamos nosotros La cara y yo te queremos No, no me querían más Guille y Franela, todos, todos Os vamos a apoyar y vamos a hacer que todo sea más fácil No hay nada igual que a Arta Claro que no, no queremos sustituir a Arta Simplemente queremos estar ahí para nosotras Pero, chicas, ¿sabéis qué? Arta nos está viendo allá donde esté Y él estará orgulloso de todo lo que vamos a hacer Tenemos que ser una familia Tenemos que seguir adelante No podemos estar así Si seguimos así tristes Lo único que vamos a hacer Es que Arta Este... No existe él, ¿dónde esté? No Si voy a estar sufriendo Que no, que eso lo hiciste Tenemos que estar unidos Ahora llorar todo lo que tengáis que llorar Todos vamos a llorar desahogados Estar las semanas que tengáis Noo Bueno, es un momento delicado Así que vamos a dejar este vídeo por aquí En un par de horas se borrará este vídeo Y el canal se cerrará permanentemente Porque creemos que no es lo más adecuado Tener un canal abierto Cuando la persona ya no está en este mundo Y... Tranquilas, chicas Y nada Espero que os haya gustado Todo el contenido que ha hecho Arta por vosotros Lo ha hecho por vosotros de verdad Y... Este es el último Pero... Recordar esto de toda vuestra vida Vivir al máximo